Vengan todos, que los invito a gozar Suename la tumba que yo me voy pa' arrollar Vengan todos, que los invito a gozar 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 Suename la tumba que yo me voy pa' arrollar Suename la tumba que yo me voy pa' arrollar Tú eres el embajador de los primarios Vengan todos, que los invito a gozar 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 Suename la viola que yo me voy pa' arrollar Suename la viola que yo me voy pa' arrollar Con ustedes Pancho Este es Pancho de su propia Habana Esta de moda, caballero Esta de moda, caballero La viola que yo me voy pa' arrollar De a montaño Lo era lo que me voy pa' arrollara Mayowa La viola que yo me voy pa' arrollar Uri-ah Ella Rebe alto Así que me voy pa' arrollar Rebelliona Seeds La revolva Mujer sabros again Gracias.